el plan secreto del gobierno petro para recomponer la coalición ya se han dado reuniones con sectores políticos semana revela cómo se está moviendo el gobierno para recuperar su gobernabilidad a través de reuniones de los ministros con líderes de algunos partidos sin embargo los mensajes subidos de tono contra algunos de ellos no han dejado avanzar el presidente gustavo petro volverá a dejar para buscar los apoyos que necesita para sacar sus reformas adelante la próxima legislatura el mandatario sabe que hoy no cuenta con los votos suficientes para que sus reformas sociales que quedaron pendientes puedan ser aprobadas petro le dio instrucciones precisas a sus ministros y a los principales líderes del parque histórico para lograr ese propósito lo hizo en un consejo de ministros y una reunión que tuvo con algunos congresistas estamos en función de mantener un acuerdo nacional ha dicho el presidente que en medio de las diferencias podemos sacar adelante reformas construidas colectivamente aseguró representante a la cámara del petrismo gabriel barrera el plan de petro para recuperar la coalición que perdió pasa por volver a buscar a los líderes de alguna de las colectividades que decidieron apartarse del gobierno desde hace varios meses cuando se rompió la coalición a pedazos luego de haber sacado varios ministros que tenían representación de algunos partidos concretamente el partido conservador la u y el partido liberal petro es consciente de que esa estrategia no le funcionó y eso se evidenció en la recta final de la legislatura la que vio naufragar varias de sus propuestas entre ellas la reforma laboral una de sus principales banderas además del proyecto de humanización carcelaria y la ley de sometimiento la reforma a la salud hoy no cuenta con los suficientes apoyos para ser aprobada semana conoció que el plan secreto del mandatario pasa por reuniones que ya se han consumado por ejemplo el ministro del interior mis fernando velasco y el de la stick mauricio liscano se reunieron cada uno por su lado con dillian francisca toro presidente de la u en cali la semana pasada liscano alguna vez militó en esa colectividad tras la reunión se espera que se cite a una bancada en el partido antes de arrancar la nueva legislatura para conocer los lineamientos de la dirección del partido en todo caso toro expresó que le llama la atención la idea de una coalición de oposición contra otras bancadas independencia para aprobar lo que es necesario y para negar lo que perjudica al ciudadano es el mejor camino para defender el interés nacional respondió todo qué decisión tomarán en la u aunque parece haber disposición de lograr acuerdos con el gobierno no todos los congresistas están conformes con los mensajes de petro y sus seguidores varios siguen dolidos por los ataques que sufrieron desde ese sector en medio de los debates de la pasada legislatura precisamente distintos líderes políticos coinciden en que recompone la coalición pasa por querer del petrismo comenzando por el presidente dejen de lanzar mensajes subidos de tono congresistas y líderes políticos consideran que el mandatario se ha vuelto a radicalizar y ese mensaje es contrario a la disposición de lograr acuerdos con el congreso petro ha hablado de mafias y un supuesto golpe hablando en su contra otra de las marcadas fundamentales para el mandatario es el partido liberal en el caso del expresidente césar gaviria líder de esa colectividad el mandatario ha enviado mensajes que quiere volver a dialogar sin embargo esta revista conoció que por ahora no se siente que haya voluntad del gobierno para ello y que los discursos que ha dado el mandatario y sus ministros no contribuyen de todas formas el ministro del interior luis fernando de lasco quien es el principal responsable en esta tarea de recomponer la coalición ha seguido buscando a la bancada liberal para tenerla cerca del gobierno más allá de gaviria a quien también le ha lanzado puyas semana conoció que el ministro de salud guillermo arfonso jaramillo buscó acercarse al expresidente gaviria ya que tienen una cercanía de hace años incluso jaramillo fue quien junto a gaviria y a petro en la campaña sin embargo petro laurea pedido esperar para dar ese paso el panorama en la colectividad sigue siendo el mismo que hace unas semanas hay 14 congresistas de la cámara representantes que estarían dispuestos a apoyar al gobierno irrestrictamente mientras que otros no quieren que sea así en el caso del senado los apoyos están divididos ya que algunos creen que deben acompañar al gobierno y otros consideran que hay líneas rojas que no se pueden pasar esa puja entre velasco y el partido liberal ha generado malestar incluso dentro del mismo pacto histórico según la versión de algunos congresistas del petrismo hay molestia porque velasco no ha cumplido con la expectativa con la que llegó de acercar a petro a esa bancada en la que alguna vez militó no ha sido sencillo porque hay una gran mayoría que más allá de los acuerdos burocráticos que se han conocido entre el gobierno y parte de la bancada como en el caso del fondo nacional del ahorro el trato con gaviria ha sido distinto por ejemplo lo que ha sucedido con el consejo nacional electoral en el que hay presiones para que se realice la convención liberal o sancionarnos semana conocida por fuentes cercanas a gaviria que el expresidente tiene la firme posición de que quiere que al país le vaya bien y está dispuesto a contribuir pero considera que algunos puntos de las reformas planteadas por petro no van en ese sentido incluso desde la conversación que tuvieron en florencia en medio de la campaña le alertó que algunas tesis no eran el camino indicado y que eso lo podría llevar al fracaso del gobierno hoy esa alerta parece haber tenido asidero petro no ha encontrado el rumbo lo que se ha generado el discurso petro en la unión entre otros sectores como sucedió con gaviria y el ex vicepresidente germán vargas yeras en el atlántico de cara a las elecciones regionales una alianza que se replicará en otras partes del país la fuerza de ambas colectividades podría apagar a los aspirantes del petrismo en el caso del partido conservador el panorama es un poco distinto porque la bancada con la presencia de preíncepea ha mostrado no estar de acuerdo con varias de las posturas de petro sin embargo el senador ha dado luces de querer lograr acuerdos recientemente recomponer la coalición también pasa por acercar a otras bancadas que si bien parecen cercanas se han ido alejando entre ellas la alianza verde en la que han salido algunas voces que han pedido la independencia la idea no ha tenido asidero pero eso ha generado fuertes enfrentamientos como el que sucedió entre los representantes a la cámara catering jubinao y marta alfonso en la plenaria jubinao al igual que catering miranda a pesar de que apoyaron a petro para la segunda vuelta han tenido posiciones críticas en algunos puntos de las reformas y eso también les ha costado ataques ambas han dado luces de que están dispuestas a recomponer la coalición pero concuerdan en que los mensajes de odio desde el petrismo no contribuyen a ese ambiente a pesar de que el gobierno buscará acercar a otros sectores siguen enviando mensajes contradictorios así sucedió con el saliente presidente de la cámara de representantes david acero quien comparó lo sucedido con los mercenarios de wagner en rusia con el sector privado de la salud en el marco de la reforma desde hace milagremiación de las eps del país le solicitaron una rectificación al congresista por eso varios líderes consideran que el primer paso para recomponer la coalición es que petro le baje su discurso al igual que algunos líderes del pacto histórico el problema de fondo más allá de los acuerdos es que varios puntos de la reforma son inamovibles para el gobierno pero los partidos tampoco quieren ceder y han puesto líneas rojas por ejemplo es claro que si la reforma laboral se presenta de nuevo como fue radicada no se lograrán los acuerdos y estará destinada a fracasar nuevamente el representante víctor manuel salcedo del partido la u quien fue ponente del proyecto afirmó que el gobierno tiene claro cuáles son los puntos en los que coinciden y en los que no y por eso dijo si quieren presentar de nuevo el proyecto deberán llegar a acuerdos y ceder en algunos aspectos voy a esperar que presentarán el 20 de julio y sobre esa base conversaremos aseguró está dispuesto el gobierno a negociar la estrategia de petro de volver a configurar los apoyos también pasa por las mesas directivas que se van a escoger para la próxima legislatura desde el pacto dice que tienen que revisar cómo quedarán porque ahora hay más partidos en independencia y oposición y por lo tanto no se les podría dar el mismo juego que antes el ministro velasco tiene que recomponer la coalición de gobierno aseguró el senador ayer ávila la alianza verde precisamente el asco deberá ser quien liere todo ese proceso por ahora el ministro de la política se ha enfocado en buscar voto a voto con los congresistas pero esa estrategia tiene serios cuestionamientos y de todas maneras no le ha permitido el gobierno lograr su objetivo realizar el cambio que prometió